En 1951, una resolución legislativa establece que sólo la Iglesia Católica Dominicana tiene derecho a usar campanas en sus templos. Y en 1959, el productor y director de televisión, Freddy Miller Otero, desaparece sin dejar rastro cuando se trasladaba en un velero de la capital hacia la playa de Boca Chica, acompañado de dos mujeres y dos niños. Eso ocurrió un día como hoy, en esas fechas indicadas. Muy bien, muy bien. Vámonos, señores. Entonces, en este momento, como le habíamos anunciado en un par de ocasiones, está con nosotros Bernabé Matos Pérez. Bernabé es el director de la DIDA del Nordeste. Pero además, dice Carolina, y yo corroboro eso, estoy de acuerdo con él, con ella, perdón, que es el que más sabe de seguridad social en todos estos contornos. Así es que con Bernabé Matos Pérez, director de la DIDA, amigo nuestro de mucho tiempo, vamos a conversar acerca de afiliados en ARS y desvinculación de empleados públicos. Buenos días, Bernabé. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Amado. Buenos días, Francis, Carolina, Gergian. Buen día. Amado, encargado de la oficina. Ah, no es director, es encargado. Encargado de la oficina. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias, Bernabé. Tenemos una directora general, la licenciada Carolina Serrata Méndez, que está en Santo Domingo. Bien. En el interior somos encargados. ¿Cómo no? Hay una serie de información, hay una serie de quejas de la gente, que han sido desvinculados de funciones, que no le pagan sus prestaciones. Bueno, todo ese tema de la desvinculación de empleados públicos y de los afiliados de ARS, que también hay una queja de que no devuelven el dinero, sobre todo cuando hay desfunciones. Sobre todo ese tema queremos hablar contigo, Bernabé. Ponlo en contexto a todos nosotros. Adelante. Mira, con relación a las desvinculaciones que se están dando en el Estado, obviamente la DIDA no tiene ningún tipo de participación en eso. Simplemente las personas que han sido desvinculadas pasan por allá para nosotros decirles cuál es su AFP. Para si califican para retirar su fondo de pensiones, lo retiren. O si tienen derecho a solicitar pensión por vejez. Y sobre todo, ahí también tienen que ver con el tiempo post-despido de uso del mismo servicio de salud. Claro, claro que sí, sí, porque la ley plantea... Me gustaría que nos explique y le explique, al momento de desvincularse, qué sucede con respecto al seguro de salud. Cuando una persona pierde el trabajo, el seguro tiene que darle cobertura dos meses más. Porque la Seguridad Social es prepaga el seguro familiar de salud. Siempre tenemos un mes de depósito. Cuando te cancelan, te desvinculan, que ya tú dejas de cotizar, la Tesorería de la Seguridad Social tiene que dispersar ese per cápita por ese depósito que tú tienes ahí. Y tu ARS tiene que darte un mes más de cobertura. Por lo tanto, si te cancelaron en febrero, ahí dispersión por el mes de marzo, por el fondo que tú tienes ahí, y abrir tu ARS tiene que darte cobertura. A partir de mayo, se te cae la cobertura. Son dos meses más. Claro está. O sea, si tú estuvieras casado y tu esposa trabaja, aunque te desvinculen a ti, tu cobertura de salud sigue vigente porque ya estás cotizando. Eso es lo que pasa con eso. Bernabé, en San Francisco... Esa parte es importante. La de los dos trabajan. Sí. Y tú estás desvinculado. Desvinculado, escúchame, porque creo que es importante esa parte que dijo Bernabé, que es donde se encuentran las necesidades de ir a la DIDA cuando se desvinculan. El único aspecto es en lo de salud, para saber que ellos tienen cobertura dos meses. Pero, si uno trabaja y uno desvinculado, continúa recibiendo el servicio en esa misma ARS, producto del trabajo del esposo. Por eso siempre nosotros decimos que el núcleo familiar tiene que estar reunificado en una ARS. Resulta que tú trabajas, tu esposa trabaja, pero no está en la misma ARS, está en ARS diferente. O, estando en la misma ARS, el núcleo familiar no está reunificado. Tiene que existir la reunificación del núcleo familiar porque cuando pierde el trabajo, el otro sigue cotizando. Simplemente se te orienta, mira, tiene que hacer esto. Tú estás, como tu esposa está trabajando, que lleve el acta de matrimonio a su ARS, o uno libre si no son casados, para que te afilien allá y siga con la cobertura. Pero nosotros le decimos a la población, a la gente, hagan la reunificación con tiempo, porque la seguridad social todo tiene plazo. Entonces, si te quedas sin cobertura y va a ser la reunificación, eso dura de un mes a 45 días, hasta que no se haga la reunificación, tú no vas a tener cobertura. O sea, ¿se puede hacer la reunificación usted? Inmediatamente. 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 O antes. O antes. Si usted siente que le van a dar una botada. Yo te recomiendo que lo hagas antes. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces si tu empleador se atrasa en el pago, también. Tiene problemas porque una pequeña empresa, lo que sea, no puede pagar, te queda sin cobertura. Sin embargo, la esposa tuya, su empleador está pagando y está puntual, ella tiene cobertura y a lo mejor si los hijos están con ella, pero tú te quedas sin cobertura. Ahora, si están reunificados, con un aporte de los dos cualquiera, hay cobertura para todos. Pero, perdón, yo tenía entendido, y qué bueno el dato, que si, por ejemplo, él es dependiente de su esposa, ¿no puede estar en el seguro también en la empresa en que trabaja? Es obligatorio, porque la ley manda que es obligatorio cotizar por todos los trabajos que tú tengas. Pero, ¿puede estar siendo dependiente y afiliado directo? No, si es dependiente, es dependiente. Queda como afiliado directo porque ella es la titular. Vamos a poner, Francis termina de decir que su esposa es la titular, él es dependiente. Él puede tener tres trabajos cotizando la seguridad social, y ella también puede tener uno. Lo único que me garantiza es que nunca se va a caer la cobertura de ese núcleo familiar. Pero, entonces, ¿la titular lo puede afiliar a él por su vía? No, por la reunificación familiar. Por la reunificación familiar, porque ella tiene derecho de afiliar a su esposa. Correcto. Aunque él trabaje o no trabaje. Ella tiene derecho de afiliar. Vamos a ponerle tres trabajos a Francis. Y la cobertura es la misma. Lo que Carolina creo, miren, señores, atiendan esto, porque eso es otra cosa, que nosotros somos culpables, los dominicanos somos brutos, y campesinos embullados. Porque tú sabes una cosa, que no hemos dejado llevar, no hemos dejado llevar al sistema. No hemos dejado llevar al sistema, es correcto. El sistema no está... Bueno, doctor Máximo Veragos. Sí, igual es. Es bruto. Es bruto. Porque fíjate, debemos todos, incluyéndome a mí, porque yo me estoy diciendo bruto. Pero vamos a ver, vamos a ver. Debemos todos conocer el mecanismo que se emplea por ley para tú ser tenedor de un servicio de salud, por la vía que sea, porque hay otro que no se implemente. Francis, el Estado tiene que informarte. Sí, aquí la gente... Para eso sí es bueno pagar publicidad. Por eso hay que pagar. Por eso es que es bueno que Bernabéste, aquí Francis, la pregunta que no escuché, pero la cobertura es la misma aunque esté afiliado en tres aseguradoras, dependiendo. La cobertura de la seguridad social es única. Todos tenemos la misma cobertura, todos. No importa el salario que tú te vengas, porque se te descuentan por ciento salarial y las ARS reciben un per cápita pago por cabeza. A modo de ejemplo, que me lo entiendan. Francis gana 100 mil pesos. Va a cotizar en base a 100 mil pesos. Y a lo mejor el portero, si le diga la trabajo, un trabajador gana 10. No, me refiero a Bernabé. Entonces va a pagar por 10. Pero la cobertura en la clínica es la misma para todos. Me refiero a él es dependiente de su esposa y trabaja aquí. Ah, es ahí el tema de Carolina. Como quiera le cubre un solo 80 por ciento, aunque esté dos veces afiliado. No, no. Como dependiente y directo. Vamos a ver, Bernabé. Que me quitan a mí, ¿a dónde va? Pero vamos a ver, Bernabé. No va a un seguro porque yo no tengo el seguro de aquí. Son diferentes las preguntas. No, no, son diferentes las preguntas. Con relación a lo que tú planteas. Claro, la cobertura es única, es la misma. Ya. En internamiento. Si es un internamiento, paga un 15 por ciento de diferencia. Si es en cirugía, un 10 por ciento de diferencia. Del monto final de la cuenta. Ya. No importa. Simplemente es que la ARS reciba pago. Sea porque tú estés cotizando, sea porque sea la esposa tuya que esté cotizando. No se suma ya. No, no se suma. Bernabé. En estos días pudimos ver una denuncia aquí en San Francisco de Macorís de una familia que desafortunadamente le falleció uno de sus miembros. Y entonces un centro clínico de acá supuestamente tenía retenido el cadáver por una deuda. ¿Eso es legal? No, eso es ilegal. La superintendencia emitió una resolución para evitar eso. No sé si ustedes recuerdan lo de Camaño. El hijo de Camaño. Camaño. Cuando usted va, por ejemplo, yo voy ahora mismo a un centro, a un centro clínico privado con un golpe, lo que sea, ¿verdad? Y no tengo un chele. Tengo que dar un depósito para que me reciban. Sigan para allá adelante, para otra clínica o para la hospital. No te hay que dar depósito porque es una emergencia lo que tú has llevado. Hay que atenderte, inclusive sin tener seguro. Pero eso no es lo que sea. Entonces si yo, si me atendieron, yo tengo mi seguro, por ejemplo, ¿verdad? Y me quiero ir, pero ellos no han resuelto la cuenta y tengo que quedarme obligatoriamente ahí. No, no, porque es un problema de ellos, reportarle al seguro. A uno no lo dejan salir de esa clínica. Pero si yo no tengo los cuartos para pagar. Bueno, entonces, bueno, si tú no tienes dinero, no te puedes retener por eso. Tampoco. Eso es secuestro. Pero es importante también. Bernabé, es bueno también que usted aclare porque entonces ahorita va todas las personas a las clínicas sabiendo que no tienen un peso arriba y sabemos que es un negocio también porque no de caridad o por amor, los gastos que se... Bueno, pero es que la ley prohíbe la premio corporal por deuda. Pero hay casos de emergencia, pero yo sin dinero no puedo ir a los centros médicos privados. Claro que sí, Carolina. Es eso. No debe. Hablamos de emergencia, recibí un golpe. Pero ahorita va con una emergencia. En el caso del fallecido, en el caso del muerto, ellos no fueron inteligentes. Yo les dije, cada vez cuesta tres millones. Cóbreselo dos, que hueva mía. Con ni duda, Bernabé. Simple, ya no lo puedes retener. Pero entonces, ¿quién castiga a ese centro que, ojo, supuestamente, que supuestamente retuvo... Nadie castiga eso aquí en el país. Murió una joven porque su madre no pudo buscar y cuando tenía los 40 mil pesos en la mano, mañana yo te doy, y tuvo que irse a llorar al parqueo porque la niña murió. Bernabé, hay una nueva, no sé si es resolución, decreto o... Aquí no hay, Bernabé. La superintendencia de salud y riesgo laboral no es responsable de eso. Pero hay que reportarles... Bernabé, ¿y para qué? Con las pensiones... No se podrán responder a él, que es un citado, Francis. Alguien castiga a los centros y a los médicos. Yo no digo que no se cumpla, la ley dice eso. Es a la Cisarril, porque ¿cuál es el papel de la Cisarril? Superintendencia de salud y riesgo laboral. Es la que vigila a las ARS, los prestadores de servicios de salud. Entonces hay que reportarles los casos allá. Bernabé, ha salido una nueva, no sé si es resolución o reforma a la Ley de la Seguridad Social en lo que tiene que ver con los fondos de pensiones a familiares que se le han muerto, su madre, esposo, los que puedan cobrar la pensión, que le van a quitar ese porciento de impuesto que le cobraban. Es bueno que usted le aclare y nos oriente sobre esto. Sí, mira, lo que pasa es que cuando se iban a retirar los fondos, la GFP, una normativa que había, te pedían pagar, solicitaban un documento que pagar impuestos por ese dinero que tú vas a recibir en impuestos internos. Eso se eliminó. Ya no hay que pagar, porque son trabas burocráticas para la persona, para recibir su dinero. Una persona pobre que viene de lejos y te dice, entiende que hay impuestos, gente no va a pagar impuestos porque tú vas a recibir este dinero. Eso, gracias a Dios, hubo una resolución y eso se eliminó. Mire, Wilson, nos escribe Wilson, dice el de los Rieles, dice, buen día, consideran justo si uno tiene dos trabajos y que te descuenten de las dos ARS. Ahí es que está la conclusión. Y no tengo una protección mayor. Dijo que eran dos cosas distintas. Sí, Amado entendió lo que yo le quería decir. La que hace el amigo Wilson. Mire, si usted tiene dos trabajos, más de un trabajo, de todo hay que descontarte. ¿Por qué? Porque se pagan tres seguros. Con un solo trabajo tú pagas tres seguros. Cuando la tesorería factura al empleador, le paga tres seguros. Pensión, salud y riesgo laboral. Y la pensión y riesgo laboral es individual. La salud es colectiva. Por eso se llama seguro familiar de salud. Es para la familia. Es para, en el caso de Francis, para él, su esposa y sus hijos. La salud. Que con el aporte de él o de la esposa queda cubierto. Ahora, para el riesgo laboral, Francis trabaja aquí. Y cruzando la calle a él, o choca un vehículo, va de su trabajo para su casa, entonces el riesgo laboral le cubre a él. Y su fondo de pensión es para él. Para cuando tenga 60 años de edad, él recibir su pensión. Entonces, la esposa no va a recibir pensión, es él. Pero la pregunta no se refiere a si a dependientes, sino él de manera directa en los trabajos. Ustedes me dejan los dos. Claro. Pero, entonces, hay una parte que la gente se queda corta, o nos quedamos cortos. Es que si yo soy dependiente, yo estoy utilizando el seguro de salud que me da mi esposa, por el trabajo de mi esposa. Pero a la vez yo aquí, en Telenor, cotizo. Ese dinero no va a un carnet de uso mío, sino ¿dónde va? Mira. ¿Para qué salud o a quién le corresponde? Vamos a explicarlo, Francis. Ese mismo. Y amigos televidentes. La Tesorería de la Seguridad Social tiene lo que se llama un capítulo para la protección de la salud. Bueno, ponemos el ejemplo de esto que está aquí. De ahí la Tesorería saca los per cápita para dispersarlos a la ARS por núcleo familiar. Tú echaste ahí, mi esposa tuya echó ahí, ahí está. No importa la cantidad que ustedes echen ahí. Ahora, de ahí va a salir ese fondo, es específico, y tiene que salir un monto fijo para atender la salud, que en este momento es de 1,167,81. Recibe cada ARS por cada afiliado. No importa que llegue, porque hay un capítulo que va para la presión. Por eso es que es solidario. Yo te ponía el ejemplo ahorita, que te decía, tú ganas 100 mil pesos, el portero aquí gana 10 mil pesos, resulta que son tú y tu esposa, vamos a poner tu esposa con 100 mil más, son 200 mil pesos, por lo cual ustedes cotizan, y el portero tiene una mujer y 8 muchachos, la cobertura de salud es la misma, con el descuento a él. Y se supone. Tú te solidarizas con él. Nos escriben aquí, Frank. Es decir, que yo le, mi aporte, como yo no estoy en salud, hay otro que lo está usando. Claro que sí, porque así es que está hecha la ley. ¿Eh? Así es que está hecha la ley. Mira, es... Ustedes oyen, es decir, que como usted cotiza, y no tiene el seguro de su cotización en la empresa que usted está, porque usted está en otro seguro, por conveniencia, porque... Entonces, ese seguro que yo pago lo recibe otra persona que no cotiza, sino... No, pero no es tan así, Frank. Nadie tiene la solidaridad, porque es que tú estás en una RS, nadie está en dos RS. Tú y tu esposa decidieron la RSX. Eso es lo que... Entonces, independientemente que tú trabajes aquí o trabajes allá, cuando el dinero llega a la tesorería, la tesorería no tiene que ver de dónde llegó el dinero, sino que tu empleador pagó. Ahora, tiene que mandarle el pago a la RS, donde tenga tu núcleo familiar. Entonces, si tú, quizás el término, para explicarlo mejor es, hay cobertura a tu núcleo familiar porque hubo pago a la seguridad social de dos o tres empresas que trabajaban tú y tu esposa. Punto. Mira, Bernabé, el licenciado Severa dice buenos días. Quiero invitar a Bernabé a que oriente al sector salud del Hospital San Vicente. Dice él, Severa Javier, presidenta del Colegio de Enfermeras Graduadas. O sea, que oriente al sector salud del Hospital San Vicente. Con mucho gusto que me pida una charla, que yo voy allá. Ah, ok. Podemos escribirle. Que me llame, que coordine, que voy con mucho gusto. Cuando termine la entrevista, te podemos dar el teléfono de ella. Mire, dice, en este tema también quería que usted orientara, Bernabé Jesús Tavares. Él escribe, buen día. Y ahí los que tenemos nuestros padres ya fallecidos hace varios años, ¿cómo reclamamos esos fondos? Antes de que les responda, Bernabé, me gustaría que se tomen uno o dos minutos a orientar sobre los fondos de pensiones de familiares fallecidos. ¿Qué hacer? Porque los miles de millones que tienen esa AFP, miren, no es una cosa chiquita. En este momento tienen más de 2.344 millones de pesos, la AFP, de trabajadores fallecidos. Solo de trabajadores fallecidos. ¿2.344 millones de pesos? Yo necesitaría que por ignorancia o desconocimiento los familiares no han quedado a reclamar la devolución de los aportes o la pensión de sobrevivencia. Y eso tiene un límite en el caso de las pensiones de sobrevivencia que es 7 años. Antes era 2 años, se subió a 7. Pero era como decía Francis, si no hay información, tú no vas a buscar lo que tú no sabes, dónde está, qué tiene. Porque el familiar no lo informó a la familia de que tenía, que estaba en una AFP. Entonces, nosotros en la AFP logramos que anualmente la CITEN, superintendencia de pensiones, publique el listado de los fallecidos que hay. Porque hay una cosa, la AFP sabe dónde tú estás, la AFP sabe dónde tú trabajas, sabe tu dirección, sabe todo. Pero el trabajador no sabe dónde están ellos. Pero también sabe cuándo tú falleces. Y el trabajador no sabe dónde están su cuadro, ni su familia. Entonces, entonces, pero también sabe cuándo tú falleces. Y como sabe cuándo tú falleces, debería comunicarse con la familia tuya, pero no hay forma. Oriente un poquito, por favor, a quiénes se le han muerto familiares, desde qué tiempo es posible hacer el reclamo. Por ejemplo, alguien nos escribe ahí. En el caso de la devolución de aportes, eso no se vence. No, no, de familiares fallecidos. Sí, claro. Si está fallecido el familiar, falleció un familiar tuyo, papá tuyo, tú no sabías nada de esto. Tienes cinco o seis años que falleció, siete años. No, tú puedes ir a la AFP a retirar el dinero. No prescribe. No prescribe. No hay tiempo para... Lo que prescribe es la pensión de sobrevivencia. Por ejemplo, falleció el esposo, la esposa no sabía nada, la viuda no sabía nada, dejó pasar siete años. No, ya no tiene derecho. Y esa pensión de sobrevivencia, ¿a qué se refiere? Es que la ley plantea que si el trabajador tenía pareja, estaba casado, unión libre, a la esposa hay que pensionarla. Hay una escala para la pensión. Si la esposa tiene menos de cincuenta años, lo que le corresponde es una indemnización por cinco años, sesenta meses. Si tiene de cincuenta a cincuenta y cinco años, le dan setenta y dos meses, o sea, seis años. ¿Y menos de cincuenta no toca? No, le pagan. Si tiene menos de cincuenta... Le pagan como si fuera un seguro de vida. Exactamente. Le dan una indemnización equivalente a cinco años. ¿Del salario? Del salario. ¿Todo va a depender de tu salario? Del salario no. Del monto de la pensión. Te explico un poquito más. Ajá, monto de la pensión. El monto de la pensión. Vamos a ponerlo para que hagamos el cálculo más redondo. Gana diez mil pesos el trabajador. Diez mil. Falleció. En la pensión de sobrevivencia, el sesenta por ciento del salario cotizado. Son seis mil pesos. Son seis mil pesos. De esos seis mil pesos, el cincuenta por ciento va para la viuda y el cincuenta por ciento para los hijos. Lo cobra la viuda porque los hijos son menores. Tienen que ser menores. Entonces, pero vamos a suponer que no tuvieran hijos, la viuda. Entonces, ese sesenta por ciento le corresponde a ella. ¿Por cinco años? Por cinco años, porque tiene menos de cincuenta años de edad. Si te vamos a poner que tiene treinta y cinco años, cuarenta años, se supone que va a rehacer su vida nuevamente esa persona, esa mujer. Entonces, simplemente para no tener ese, ella no tenga ese problema de que no me puedo casar porque entonces me quitan la pensión. Entonces, dice, no, vamos a darle el equivalente a los cinco años juntos en un solo monto para que ella se rehaga su vida porque al año, a los seis meses, a los dos años se pueda casar. Son treinta mil pesos. Podría ser, sí. Es decir, no, es seis mil por sesenta meses. Multiplica por sesenta. Ahí sí. Entonces, si tiene de cincuenta. Un pago único. Un pago único. De cincuenta a cincuenta y cinco, setenta y dos meses. Ahora, si tiene más de cincuenta y cinco años, ahí la persona es de por vida. Entonces, espera, déjame aclararles un puntito con el perdón. Muy bien. Menos de cincuenta, te dan un pago único equivalente a cinco años. Sí. Más de cincuenta. A cincuenta y cinco, setenta y dos meses. Ok. Y más de cincuenta y cinco años de edad, pensión de por vida. Ok, perfecto. Eso era. Mire, Isidro Paulino pregunta que si es legal que un seguro cubre unos análisis y otros no. En ese caso, hay que ver si es el catálogo de los estudios. Son trescientos sesenta mil pesos. Exactamente. Trescientos sesenta mil pesos. ¿Cuánta gente ha perdido esos trescientos sesenta mil pesos que no ha podido accesar, Bernabé? Bueno, yo creo que le exhorto a la persona que vaya por allá por la vida y nosotros le decimos qué hacer. Atrás de Bernabé, vamos para allá. Mire, aquí, Juan Luis. Vamos a Isidro, no lo de Isidro. Isidro hizo una pregunta. Ah, ok. Sí, que lo de los seguros, que si cubre unos y otros no. Ok. Ok, mira, eso es sencillo. Tanto para los estudios como para los medicamentos y los procedimientos, vayan a la vida primero. Porque nosotros tenemos un equipo de médicos, o sea, ya que conocen todos los catálogos, están para eso. Y nosotros te damos una carta por escrito de si te cubre o no te cubre. Entonces, si te cubre, también te decimos el porciento que tienes que pagar. Lo mismo en el procedimiento y lo mismo en el medicamento. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Porque recuerda una cosa. Amigo televidente, si está en cobertura, ¿quién lo paga? El seguro. Si no está en cobertura, ¿quién lo paga? Tú. Pero, ¿quién te dice que no tengo cobertura? El seguro. Entonces, el seguro se convierte en un hay parte. Entonces, la vida, nosotros, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, estamos para defenderte. Entonces, lo correcto es que tú vayas allá primero. Tú mismo mandas a muchas personas allá. Sí. Entonces, yo le digo, mira, tráeme el diagnóstico, tráeme el procedimiento que hay que realizarte. Entonces, se lo mandamos a los médicos nuestros y después te decimos, te damos una respuesta por escrito. Que puede decir, esa carta puede decir tres cosas. Ese procedimiento está en cobertura y el código está. O ese procedimiento, Francis, no está en cobertura, tiene que pagar. O una tercera opción que te damos, que es la del médico nuestro, dice, así como está indicado, ahí no está en cobertura. Pero si el médico lo indica así, de esta manera, está en cobertura. Entonces, te decimos, Francis, ¿de dónde tu médico trae? Dile que así no lo cubre. Que si lo indica así, así lo cubre. Pero el médico, ¿qué va a decidir? Porque cuando viene a ver la sugerencia que damos, no es con lo que tú resuelves. Entonces, el médico te dice, no es lo mismo que te lo indico así. Entonces, tú vas tu seguro a pedir la autorización y te lo autorizas. El día pasado me topo con alguien que me dice, ella tiene acnéa del sueño. Y lo seguro, no lo cubren. Pareciera que fuera un procedimiento estético y es de salud. O sea, que a la gente que tenga algún tipo de dudas, que hay mucha gente escribiéndonos aquí en el WhatsApp, no tenemos tiempo para responderle a todos, que vayan a la Adidas. ¿Cuál es la ubicación? Por favor. Conoce el sentido frente a la Cruz Roja. Frente a la Cruz Roja. Vaya ahí y ahí le van a atender. Pero, una orientación. Perdón, perdón, Amado. Sí, sí, adelante. Mira, hace el año pasado, fue una señora allá, que había que hacerse una reducción de senos. Si tú lo planteas así, parece estético. Sí, pero no, eso le causa un problema en la columna. Se le está torciendo. Entonces, el médico tiene que hacer un historial diciendo por qué hay que hacerle eso. Correcto. En principio, tú lo planteas así y dices, por lo tanto hay que reducirle los senos. Entonces, no es así. Hay que explicar. Muy bien, gracias por todo. Bueno, hay una cosa que yo quiero antes de que tú te vayas que expliques. ¿Qué hacer cuando se te muere un pariente, un familiar que tiene fondos en las AFP? Hay que reclamar. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué hay que hacer? No, lo primero es que vaya a la DIDA allá, porque hay que buscar si él estaba activo. Porque si es un trabajador activo, hay pensión de sobrevivencia. Si no estaba activo, entonces lo que hay es devolución de aportes. Ya. Eso se informa allá. Eso se informa en la DIDA. En la DIDA. Le damos la AFP, le damos la dirección, le damos los teléfonos y le decimos los documentos que tiene que llevar. Perfecto. O sea, la DIDA orienta en ese sentido. Así que ya ustedes saben. Bien, señores. Gracias, Bernabé Matos. Para nosotros, siempre es placentero tenerte acá porque tú eres un especialista en este tema. Y la gente tiene muchas preguntas sobre el particular, porque hay cosas, hay muchas cosas que han ocurrido con relación a las AFP. Bueno, señores, nosotros agradeciendo, verdad, la participación de Bernabé Matos Pérez, encargado de la DIDA del Nordeste, aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan. Todavía hay más contenido del programa. Muchas gracias, Bernabé.